Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy puro mexicano, y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia les dirá. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Soy puro mexicano... ¿Tiene usted confianza? Pues dígame, que me quedo por saber. César Rubio, César Rubio, sí vive. Le daré, le daré todo lo que usted quiera, si me da pruebas. ¿Qué pruebas quiere usted? Quiero ver al hombre. Tiene primero que prometerme que no revelará la verdad a nadie. Sin esta condición, no aceptaría el trato. ¿Pero por qué? Porque, quizás, él espera que la gente lo recuerde un día, y que desee su vuelta. Pero yo no puedo prometer el silencio.